Mami, ¿qué estás haciendo? Diga aprendiendo, me pregunto si en el humo me estás viendo Con otra chingando, ¿sabes qué te pienso? Vamos a darle pa' atrás el tiempo pa' comerte todo Estas ganas no las quita cualquiera cuando estés sola Va a ponerlo adentro y hasta la afuera, bebé Va a ponerlo adentro y hasta la afuera, bebé Tú lo cojas chiste, pero yo estoy serio mal con ese Baby, no me apagues la luz Antes de venir se me espera Dije, yo no la vida y nunca me quedé loquito con ese Tú, tú echas pa' atrás como una flor Antes de venir se me espera Dije, yo no la vi sin ropa Dije, wow, ey, qué culo es sotí Voy fumando por la Valorio, tije Camino a tu hong, hago alerta el popi Fumo con cojones, pero tú eres la que me da noti Va a ponerlo adentro, me estoy outside El cuarto en la tierra se siente en el sky La tita pide calor, dale fuego al bonsai Date, date, date embuste como las de hentai Yo trago un baby como Nodali Cassu Tú eres mala, me estás haciendo vudú Me enseñan los DM, de maita, huelioso Te subo pa' la pa' como no, él sube la gurú Yo, 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 un cuatro la veo Yo no sé qué somos, pero me dan hasta celo La última vez que lo hicimos estaba sobándote el pelo Tú me tienes haciéndote coro como Yandelo Yo, 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 un cuatro la veo Yo no sé qué somos, pero me dan hasta celo Estamos marcando, muy conchino te ovejí Pero yo estoy serio, ma' con ese cu Baby, no me apagas, ooh Cuánto es de venir, se me espera, dije, eh Cuando la vi sin ropa, me quedé loquita con ese cu El clima está mojado, tú te disto, yo de Charlie Llamo a tus amigas que son una puta lowkey Hacen dinero puteando sin tener only Te rompo como rompieron en chanchima de ti Pero en mi cementerio voy a quedarme enterrado Entre ti como un demonio con los ojos colorados Escuchando que vuelve porque me siento down Pa' no pensar en ti estoy en no down Te quito el pandicito con los dientes Te olvides que apoye, te beso suavemente Me preguntas Emma porque siempre me mientes Te le digo que casi me cuido de la gente Ella es mi toquichi y yo su delincuente Chingando por una polla y corta Hablo de lo oído y te digo cómo se siente Nuestro amor es como el álbum de vapor y por ciente Te imagino a ti como Tupac Mi Carmen Luján, ella es mi puta El uno para el otro sin su kilo, ella es mi ruta Se arrodilla y me hace una rusa Le toco el punto G, tiene el toto rosita tusa Yo, 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 en cuatro la veo Yo no sé qué hacemos pero me da hasta cero La última vez que le hicimos estaba sobándote el pelo Tú me tienes haciéndote coro como Yandero Le veo, le veo, en cuatro la veo Yo no sé qué somos pero me dan hasta cero Estamos mezclando amor con chingoteo, baby Pero yo estoy serio, ma' con ese cu Baby, no me apague la luz Antes de venir se me espera, dije Cuando la vi en un ojo me quedé loquito con ese cu No está pa' atrás como un amor Antes de venir se me espera, dije Cuando la vi sin ropa me quedé loquito con ese cu La olea y no es de amor Si esto es una silladita a tu piel Y no es que te quiero utilizar Pero no me quiero enamorar Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bebecita Per el momento La olea Brrrr Gracias por ver el video.